Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Papadri, hoy regresamos con una sección bastante esperada por muchos de vosotros, es el mail day, son envíos que recibimos, últimamente he estado haciendo videoblog sobre camisetas y demás que iba recibiendo pero en este caso me refiero al mail day de cromos, de colecciones de cromos, de envíos que hago con intercambios con coleccionistas o compras que realizo por diferentes páginas web y nada, aquí os traigo tres sobrecitos, como podéis comprobar, bueno, no están abiertos de todo, pero simplemente para asegurarme y comprobar que efectivamente venía lo acordado pero bueno, vamos a empezar con este primer sobre, a ver que nos trae y nos trae una carta especial de Panini Select de Ivan Rakitic firmada ahí está, ahí está, viene en su plastiquito, vamos a ver como podéis comprobar, está cerrado, está cerrado, esto sí que no, aquí no se le ha tocado a nada quitamos el plastiquito, tiene otra funda protectora, quitamos aquí esta cientita, esta colección espectacular, que no hay, yo creo que en el mundo del fútbol no hay ninguna que le iguale ni futera ni nada por el estilo, yo creo que esta es la mejor para mí veis que esta funda dura, otra funda plástica por encima para proteger el cromo y aún así tiene otra funda más, no se puede decir que venga desprotegido este cromo de Ivan Rakitic ahí está, ahí está, ahora sí, ahí lo tenéis esta edición súper especial, Panini Select, esta colección americana de jugadores según sus selecciones con ese autógrafo de Ivan Rakitic, jugador del fútbol club Barcelona espectacular, espectacular, esta carta directamente al archivador de las cartas más especiales de mis colecciones veis que es la número 40, en un total de 185 cartas firmadas por el jugador Coraza vale, espectacular esta carta de Panini Select que me ha venido en este sobrecito bueno, esto lo vamos a guardar, voy a poner aquí aparte y vemos que son cromos de la liga este, antiguos antiguos uff, vamos a ver, uff, donde va esto Hélder en el deportivo y Jaime Sánchez en el Real Madrid sí señor cromos antiguos de la liga este en su fundita, protegidos, vamos a comprobar aquí de la liga 98-99 clásicos, donde los haya bueno, vamos a hacer un repasito así rápido Jaime, Karen B Amavisca Kuti Sabio Dabrosuker Villatovic ahí, ese partido ahí de la séptima Morientes estas cartas que son del Deportivo de la Coluña Javi Lureta Peter Rufay ahí está, Peter Rufay el príncipe y Jackson Goh con el Depor luego después para continuar vamos a conseguir aquí con los del Deportivo tenemos a Hélder, que ya he mencionado Armando Ramis Naibet Marroquí Romero Mauro Silva este es el germen del Deportivo Super Deport Campeón de liga del año 99-2000 este es el equipo previo Donato Fraud Consagisado Lio Scaloni Hadji otro Marroquí Yalmiña Geni figura un crack un dios Este Manciani francés Saladín Basir otro Marroquí más David Manjarín el Turu Flores el argentino goleador Pauleta otro goleador portugués Seogane y para terminar un escudo del Valencia y para terminar este sobrecito con más cromos de la liga este 98-99 ahí está del Barça tenemos a Vítor Bahía porterazo Abelardo Abelardo entrado en el Sporting Fijón ahí está con el Barça Sergi Barjuan Reisiger Bogarde Vitiquísimo Filipe Cocu o Coquí o como le quede llamar Giovanni brasileño el de corte de manga aquí en el Bernabéu Rivaldo justo justo cuando fue arrebatado el Deportivo por esa clave de decisión de 4.000 millones de pesetas me acordaré siempre Anderson el goleador también que venía del Olympique de Lyon Sonny Anderson Bolo Zenden y tenemos aquí unos cuantos de Madrid también son la continuación de los anteriores Gus Hiddink el entrenador Koke Contreras Christian Panucci el italiano Roberto Carlos Niciquísimo Karanka el actual entrenador de Middlesbrack inglés acabo de subir a la Premier por cierto Fernando Sanz el hijo del Presi Clarence Seedorf crack Víctor Sánchez del Amo el actual entrenador del Deportivo de La Coruña antes de fichar en el Deport y Fernando Redondo otra vez bueno pues esto es lo que nos ha venido aquí en este sobre cromos históricos impresionantes super chulos de la liga este del año 98-99 para guardar ahí sí señor y para terminar tenemos otro sobrecito aquí que tiene lo siguiente otra carta Select en este caso Select Stars tenemos a Gianluigi Buffon un portero de selección italiana con un trozo de camiseta otra carta super especial que viene cerrada viene cerrada como la otra pero viene confiso esta es la más complicada de abrir a ver si con la uña ahí dale que le pego dale que le pego ahí parece que empieza a tirar un poco parece que viene ahí ahí estamos ahí estamos quitamos el plástico quitamos el otro plástico viene muy preparada esta gente que se dedica con el comercializar este tipo de cartas preparan muy bien los envíos esto hay que decirlo bueno un poquito de sombra aquí vamos a enfocar ahí está Select Stars Gianluigi Buffon de la selección italiana con ese trozo de camiseta que veis aquí que lo diría meter un trozo de camiseta en un cromo como podéis comprobar si se ve ahí a contraluz no se ve muy bien porque está en un fondo negro os digo que es la número 66 de un total de 199 cards es la carta de Gianluigi Buffon que no es firmada pero viene con un trozo de camiseta otra para colección igual que esta de Ivan Raitich bueno sin más estos han sido los tres paquetes que he recibido las dos cartas super especiales de Panini Select y estas antiguas estos cromos antiguos de la liga este 98-99 si os ha gustado el vídeo si queréis más vídeos de Mailday con cromos especiales ya sabéis darle un like que siempre os agradece suscribiros por aquí abajo y nos vemos en el siguiente hasta luego chao 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 ¡Suscríbete al canal!